La inquietud por la calidad de vida, por la alimentación sana y el ocio al aire libre está poblando nuestras ciudades de huertos urbanos, sociales o simplemente huertos de alquiler donde poder desarrollar una actividad física y además cultivar nuestras propias verduras y hortalizas. Para conocer el funcionamiento de uno de estos huertos de alquiler nos hemos trasladado hasta el distrito de Campanillas, en la capital malagueña. Soy Francisco de Puro Huerto Málaga, estamos en Campanillas y aquí tenemos 170 parcelas para vosotros. Las parcelas están equipadas con su valla, su toma de agua, hay agua 24 horas, damos asesoramiento técnico y ayudamos a poner el huerto en marcha. Esta parcela la tuvimos sembrada de naranja y hace unos años decidimos darle un cambio y darle a la gente la oportunidad de tener un huerto donde cultiven las verduras que luego ponen en su mesa. En cada una de las parcelas de estos huertos, los usuarios se encuentran con un terreno ya arado, con las instalaciones para el riego por goteo y tienen además asesoramiento constante. Nuestro hortelano tiene que llevar el huerto de forma ecológica, es decir, sin herbicida ni pesticida, abonos naturales, un uso racional del agua y para todo ello le damos nuestro asesoramiento técnico y además hacemos cursos y talleres para que puedan llevar el huerto de 10. Además de todas las ventajas inherentes al cultivo de la tierra y a los frutos que de ellas se obtienen, uno de los puntos fuertes de este tipo de huertos son las zonas comunes y de ocio, donde poder disfrutar con la familia y amigos. Continuamos nuestra visita a los huertos de alquiler de los que tantos hortelanos de Nuevo Cuño están disfrutando ya en el distrito de Campanillas, en la ciudad de Málaga. Tras aproximarnos un poco a su funcionamiento, queremos que sean los propios protagonistas los que nos hablen de su experiencia y de los alimentos que tienen sembrados. Soy Carlos, tengo un huerto ecológico en Campanillas y estoy súper contento. Me abastezco de verduras todo el año, tanto en invierno como en verano. Aquí hay mucho compañerismo entre los propios hortelanos y nos sirve para eliminar el estrés que tengamos en la vida cotidiana. Compartir semillas y experiencias, alimentos y bienestar, ocio y trabajo. En definitiva, cada parcela de estos huertos es una parcela de vida porque trabajando la tierra nos da tiempo a pensar y a compartir. Hola, soy Marta, estoy aquí con Betty, mi espantapájaro, en una parcela de puro huerto. Hace un año que la tenemos y ahora hace poco hemos plantado verduras de invierno para tener un poquito de verdura en la casa ecológica. Hace un año cuando empezamos no sabía nada de huerto porque no había tenido nunca ningún huerto. Entonces, los hortelanos entre unos y otros nos preguntamos qué es lo que podemos hacer para las plagas, en fin, entre unos y otros, pues nos ayudamos e intentamos tenerlo bien. El huerto nos da alegría de cultivar y de consumir alimentos sanos. Solo nos queda decir, come sano, haz deporte, sé hortelano.